Muy buenos días a todos, buenas noches y me veis más tarde, soy Glaze y os traigo un capítulo número 4 de Undertale lleno de determinación y la meta de likes esta vez va a ser una cosa muy tonta, van a ser simplemente 25 likes porque en el fondo me apetece subirlo sé que a muchos apetece verlo, otros quizás no al like pues por saber qué pero es lo de menos, vamos a jugarlo y vamos a disfrutarlo pongo una meta porque tampoco es plan de dejarlo a cero, lo tengo claro qué es esto, un combate Pokémon, no vas a capturarle demonios, perro, le puedo acariciar debajo de la barbilla por favor dime que salga esa opción ¡sí! qué mono mi canta uh, salta alto, eh ay, ya puedo, lo siento una vez más sí, le crece el cuello las azules no deben quedar quietas, ¿no? le seguirá creciendo el cuello sí, sí, le crece el cuello cuánto le puede ¿no? vale le podré sacar la calciencia al perro ha sido un buen perro sí que es un buen perro, sí que es un buen perro eh una vez más hasta que le saque la cabeza del esto es trampa hasta que le saque la cabeza del este tiene que saltar la calciencia al perro y qué mono, qué mono, qué mono, qué mono ya ni siquiera me ataca y le sale la cabeza ni siquiera lo acaricias, se emociona más despegue la vida no me la voy a mantener esta locura te atende esta locura a que desamanezca el todo entra en el ruido de las nubes es que no puedo evitarlo y te quemo nada ya está ya es tarde, no puedo oírte voy a probar uno más vale, ahora van a ser punto ¡que baja la cabeza! lo siento mucho este capítulo como si tengo que alargarlo más solo por esta tontería ya puedes volver a acariciar y... qué mono ni de broma o sea, yo quiero que baje la cabeza del huevo y volver a acariciarle ¡eh! ¡qué mono! ¡qué tontería más grande! ¡cómo me gusta! me pregunto si seguirá haciendo zigzags todo el rato es posible que tengas un problema sí lo tengo pero es que es súper mono me pregunto si llegará a meterla si entrará la cabeza en el T4 o qué hará si tengo que alargarme este capítulo o tenéis que saltar de esta parte pues la saltáis lo entiendo de sobra ¡qué mono! este me va a querer ya o sea, a este me lo quedo yo le puedo poner un collar un collar o algo y quedármelo vale un poco más ¡sí! desaparece la cabeza por debajo como vuelve a salir ya paro ¿vale? o sea pero tengo que mirarlo no puedo sacrificiar lo preferente vale me encanta que los diálogos realmente cambien poco a poco vale uno más para ver si no puedo sacrificiar ahora ser dos pero aprecio el intento está en Australia ahora, ¿no? ay pobre vale supongo que la X muestra el camino hay un interruptor extendido a la nieve clic perfecto ¿qué es ese olor? ¿dónde está ese olor? si tú eres un olor identifícatelo aquí está ese extremo me hace querer eliminar eliminarte a ti pareja de perros y están que monos están molados vale a mí va a ser de tu lado ese no es tu marido ¿ok? fuera apetear a su mano a ver 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 revuelgas la tierra y la nieve hueles como un cachorro a patear con la mano ¿quieren cola las manos? a ver cabiciar fuera pata su mano este no es tu marido ¿ok? tiene norte de nuevo real te huele de nuevo luego de revolcarte la tierra hueles mejor te huele como ¿eres un cachorro? bueno en parte sí los perros creen que quizás eres un cachorro perdido ya saben que hueles bien te huele como eres un cachorro sí tengo tres de vida ahora lo pienso wow la calicia es a la cabeza ¿qué hay de mí? cachorrando calicias vaya uff cabiciar bueno no me dejes fuera cabicias y otro cachorro yay que me destrozan las mentes de los perros han sido expandidas vale perdonad perdonad tres de vida no me he dado ni cuenta los perros pueden acariciar a otros perros me has abierto un mundo gracias cachorro extraño efectivamente me voy a curar a lo mismo no sé si habrá cura por aquel lado pero que reventada me ha dado si podrá encontrar la manera de calentar el espagueti y llena de determinación un poco tenéis que aguantar mi horrible cara ice cap y jerry al ice cap lo que tengo que hacer es elogiarle el gorro no hay duda no hay duda en asco iría te fastidias ups vale jerry dice a todo el mundo que tiene que ir al baño jerry uff los otros monstruos si tú dejan a jerry cuando mira a tu donde está tu gorro los controles con la mano un poco de bullying a jerry ¿no? de forma es que tiene un gran sombrero obvio ¿quién no lo sabe? robar no estás de robar el gorro de ice cap pero no estás lo subiendo el ente débil obvio ¿quién no lo sabe? policía ayuda ¿por qué ha vuelto jerry? jerry honorable vale actuar ice cap ignorar logras apretar la lista del gorro de ice cap parece molesto ¿qué? ¿qué haces? me están destrozando poco a poco ¿eh? sí mi gorro cu destrozando poco a poco por la falta de retorno de jerry me escapo y me toca volver a ir a curar tengo que mejorar con esto chicos tengo que mejorar mucho con esto a ver que el ratón algún día bla 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 espaguetis calentarlas a microondas te llena de trinación sé que tengo una bola de nieve que me puedo comer pero me han dicho que la lleve hasta el final ¡yeeeh! nos den convierte las x en el círculo luego pulsa el intro ¿qué? ¿cómo has evitado mi trampa? y más importante ¿queda algo para mí? ¿qué dices al porsurio su espagueti? lo comí ¿en serio? espita nadie había disfrutado mi comida antes de acuerdo no temas humanos yo maestro chef porsurus haré toda la pasta que puedas desear jeje va papi mi hermano empezó una colección de cafetines qué triste a veces me pregunto lo que haría si un tío tan guay cuidando de él me pregunto ¿quién cuida de quién? humano ¿cómo te lo digo? estás tardando mucho en llegar así que decidí mejorar este puzzle agregando la nieve y que se parezca que se pareciera más a mi cara por desgracia la nieve se congeló en el suelo ahora la solución es diferente y claro el vago de mi hermano no está por ningún lado lo que lo estoy diciendo es no te preocupes humano yo el gran papirus resolveré este dilema y además podremos proseguir mientras no desintentar hacer el puzzle intentaré no darte la respuesta perdonad que mueva la silla las X en círculo y luego pulsa el intentor están adelante vamos si está padre voy a수 mida no Iván no vale ya sé dónde está el fallo a ver si ahora será una tontería sí, ya sé dónde está será una tontería de puzzle pero no lo estoy viendo bueno, pues ya está puzzle he hecho sí que es en perfectiva, virus ala wow, lo has resuelto y lo has hecho sin mi ayuda increíble, estoy impresionado los puzzles te deben importar tanto como a mí bueno, seguro que el siguiente puzzle te va a encantar puede que hasta sea demasiado fácil para ti mira quién está ahí buen trabajo resolviéndolo tan rápido ni siquiera has necesitado mi ayuda lo cual es genial porque me encanta hacer absolutamente nada sans en comic sans papyrus en pobyrus oye es el humano te va a encantar este puzzle lo creó la gran doctora alfis ¿ves esas baldosas? una vez tiene este interruptor comenzarán a cambiar de color cada color tiene una función diferente las baldosas rojas son infrancables vale, rojo infrancable amarillas eléctricas tardes, alarma y lucha, vale y naranja tienen esencia de naranja que harán un olor delicioso vale, pero si huele a esa naranja las pirañas están morderas vale, nada de azul después de naranja si una baldosa azul está junto a una amarilla el agua también es eléctrico son las dos púrpuras resbaladas aún resbaladizo huele a limón que no gustan las pirañas púrpura y azul están bien por último, baldosas rosas no hacen nada pisarás todo lo que quieras vale sí, creo que lo he pillado una cosa más este puzzle es totalmente aleatorio cuando tire del interruptor me la huelo va a estar todo en rosa o algo por el estilo ¿no? que nunca han desviado si han visto ni siquiera yo sabré la solución jeje, prepárate es que me lo huelo no te he dicho rojo no puedo cruzarlo rosa no pasará absolutamente nada me hubiera gustado mucho que este puzzle fuera serio de hecho ese espagueti de antes no era tan malo para mi hermana desde que empezó sus lecciones de cocina ha estado mejorando mucho seguro que si sigue así el que viene hará algo comestible el perrete apretó la base de un perro de nieve dentro del suelo hay una caja de las arañas bien tal que ese perro nunca se arrenda intentando hacer el perro de nieve perfecto te llena de determinación un perro acaba de venir aquí con prisas lleno de inspiración pero para intentar construir un perro de nieve que expresara sus propias emociones pero mientras construía se emocionaba más por la escultura su cuello crecía más y más y añadía más y más nieve hasta que no era más bien triste pero no podía apartar la mirada adiós es un montón de nieve con la palabra de la sangre escrita en el retulador rojo es un papel de nieve bueno ah amigo y yo soy tontonto que no lo pillaba comprendo ¿y ahora qué? ah vale pues al revés simplemente me gusta la apariencia ah mira es automático es una vez que tiene el juego que más de la nieve que mono me gusta aquí por aquí aquí abajo oh sans que pasa uff decorar te pones unos ojos de juguete que encontrarás en el suelo chicos malados con ojos altones malados chicos con ojos altones me dio una quita los ojos de juguete gracias por nada Bifat trata en mano de sacarse las decoraciones cojar quitas la foto familiar de Snow Drake y sus padres está un poco mejor Bifat está un poco menos irritado quitas a un pequeño perro confundido un poco mejor vale quitas una media rellena con nuggets de casi odiados adiós oye me está siguiendo malditos RPGs una puerta no me digas no perdón puzzle como que será algo para después si es algo no postgame en plan no sé si tiene postgame si quieres tu juego si es algo que no debas saber aún vale pero si debas saberlo decílo en el comentario montículo de nieve alguno no es un montículo de nieve wow que caseta de perro tan pequeña sin embargo es un montículo de nieve alguno es un perro ¿verdad? montículo de nieve realmente un montículo de nieve hay 30 de oro en este ¿qué es esto? este no es un montículo de nieve ¡qué mono! una colita es nevado de los Shin-chan uy no no pero qué cosa más mona no habrá pelea contra esto sigue siendo mono está muy lejos para caer caerse el aire puf vale ya se nos esquiva jugar voy a estar sin mente emocionado para jugar adiós debe de estar avanzando no puedes rendirte ahora glaze mantén tu determinación uff voy a hacer la captura de pantalla del game over porque me gusta como se ve vale otra vez este puzzle voy a dejar por aquí chicos espero que se guste el capítulo dadle likes recordad 20 likes para que llegue simplemente 20 likes no estoy pidiendo mucho esta vez no es ni la mitad de lo que había antes y lo pido porque creo que queréis que lo juegue así que chicos nos vemos bye bye chau 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 ¡Gracias!